¡Hola! Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Podría ingresar, por favor? ¿A quién viene? Eh... Eh... Bueno, no puedo entrar. Yo todavía no le dije para qué vengo. Excepto que sea de prensa. Cosa que dudo. Se equivoca. Soy de prensa. Tengo un programa a la madrugada. Ajá. Que se llama... La mando de Dios. Hablamos un poco de fútbol, un poco... ¿Dónde es la credencial? ¿La credencial de qué? De prensa. ¿No tiene un programa? ¿Una credencial? Mirá. ¿Sabes cuál es mi credencial? Esta. Esta vale. No, no, no. Usted le tiene que dar la credencial de cartón platificada que la acredita para entrar acá, ¿me entiendes? ¡Pues no tengo! ¡Ay, gracias! El día que... Permiso, caso. Justi, ¿todo bien? Sí. Hola, tranquilo. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué el sillo, no? Porque usted no tiene credencial. Y sin credencial me compromete, ¿me entiende? ¡Hombre! ¡Credencial! ¡Credencial! ¡Pero es para un milagro esto! ¡Es para una buena causa! ¡Es una buena... ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Listo para hoy? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un talento con todo, eh? Gracias, papá. Un bolito para hoy. Un bolito para hoy. Un bolito para hoy. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No me comprometa. No puede entrar sin credencia. ¿Qué haces? Estoy desesperada intentando todo. ¡Paportese! 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 Tapes, te necesitan adentro. Cerrá con candado, que ya están todos los pibes y venían. ¡Voy por allá! PAPER MECHANTAA Bye. Esto es joder, boludo. Esto es joder, sí, sí, esto es joder. Esto es joder. ¡Hola! ¿Qué soy, mami? Esperá. Estoy soñando. No. Soy real, ¿puedes tocar? ¿Puedes tocar? Sí. ¿Soy de verdad? Sí, toma. ¿Yo también puedo tocar? Está bien. ¿Puedo tocar de verdad? Vengo a hablar con vos sobre los chicos del barrio Primero de Mayo. Ah, mirá eso. Mirá eso. Mirá, yo también soy de barrio humilde. A mí me encanta estar con los pibes. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? No, no mirá la televisión. No lees el diario. A ver, a mí sí me apuse de recibir guita por ese evento. ¿Está bien? Así que no voy a decir nada. No hay chance de que vayan. No voy a hacer nada. Monito, pará. Yo sé que todos mentirán, que son inventos. Todos confiamos en eso. Sabemos la clase de pibes que somos. Un carreroso. Un capo. ¡Capo! Capo. Genio de figura. ¿Vamos a empezar de nuevo? ¿Te parece? Sí. Mi nombre es Esperanza. Gracias, Esperanza. Soy novicia del convento Santa Rosa. Y soy directora de la Fundación Ortiz. Yo estoy acá... Por ti, ¿me dijiste? Sí. O sea, lo que me hicieron la cama a mí. ¡No! La Fundación no tiene nada que ver con eso, te juro. Bueno, a ver, explícame qué mandaron los barros para blanquear. No, 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 te juro que... Estamos limpios de eso en la Fundación. Nada que ver. Bueno, a mí no me llegó esa versión, Esperanza. Ay, no, pero créeme lo que te digo. Por favor, esto es por los chicos. No sé quién te hizo esto. Créeme. No sé qué te... Creemos que soy novicia. Las monjas nos metimos. No. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hagan tranquilo. Bueno, vos sabés, monito, te ibas a bañar, hagan tranquilo. No pasa nada. Yo me voy a quedar acá, ¿eh? Hay una barandita, así que ocúpense. Yo me quedo acá esperándote porque quiero hablar con vos, monito. ¿Estás acá todavía? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Sí, estás acá. Bueno, vayan, vayan, sigan, continúen. Que lo último que quiero es ver un hombre de desnudo, imagínense. Ya, ¿a ver el mito? Sí. Yo quería ir a la cancha. ¿Por qué no me dijo que iba a la cancha? Bueno, no sé, pero no podía saber nadie hablar, mona clara. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué esperanza? ¿La vieron o no la vieron? No, eh... ¿A Espi? Eh... ¿La del flequillito, sí? Se fue a hacer una obra de bien. A ver, ¿la vieron o no la vieron? Porque yo... ¿A dónde se fue a hacer una obra de bien? Ah... ¿Qué? La madre superior está como loca y me está enfermando. ¿Dónde está? Se fue a ver al monito. ¿Al zoológico? Sí. Sí. No. No, eh... A la cancha. A ver al monito Marrapodi. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Mi prima se fue a la cancha a ver al monito Marrapodi. Ay, no lo puedo creer. Ay, no me avisó. Qué guacha. El monito que... El jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Con lo que me encanta. Siempre quise estar con uno. Es mi sola. Voy a llamar. Ay, me vuelvo loca. Me subió un calor. ¿Vos lo vas a llamar? Sí. Entonces, por favor, después pasame. Que necesito hablar urgente. Porque la madre superior a la FED no me atiende. Por favor. No voy a hacer nada. Ya te dije que no voy a hacer nada para esa fundación. Está en juego a mi paz. En serio te digo. No, la fundación no tiene nada... Pará, pará. Una oportunidad, dame. La fundación no tiene nada que ver. Ya te expliqué. Pero te pensá. En las carreras hay que ser vivo. Me entiendo a los españoles después de copar este costado solidario tuyo. Los españoles están en promilio en que dan Italia. ¿Qué necesidad es poderme? Sí soy burra. Pero me entendiste lo que quise decir. A ver, la que no me entiende sos vos. A ver, voy por la calle y me gritan chorro. Delincuente. Me gritan de todo. ¿No? Mi amor. ¿Sabes la cosa que dices? Por favor. La gente inventa cualquier cosa. Por favor. Escuchá esta frase. A la gilada ni cabida. Listo. Son rumores nada más. ¡Chorro! Eh, te explico. Yo ya me bajé y no voy a hacer nada. No vuelvo a hacer nada para esa fundación. No, no te lo dejo vos. Le estaban robando. Te juro, por favor, dame bola. ¿Sabés las caritas de los chicos cuando les dijimos que ibas a ir? Estaban felices. ¿Sabés? Créeme lo que te digo. Para ellos sería pero único ver a su ídolo. ¿Qué hacés vos acá? Yo estoy trabajando para la fundación. Para unirla estarás sola. No, para hundir nada. Estoy trabajando. ¿Me podés escuchar? Por favor. Pará, pará, pará. No entiendo. ¿Ustedes trabajan para la misma fundación? No. Ella quiere hundirla. Yo sí trabajo. Escuchame, por favor. Te pido un segundo. Escucha a esta monja porque es mitómana. Le pido, por favor, que se retire del club. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque la está buscando toda la seguridad del establecimiento, hermana. Bueno, o lo que sea. ¡Ah! Punto de perú, no falte a mi identidad monjeril porque eso es falta de respeto. Y punto de perú, si me echa a mí, también que se vaya a esta mina. Esta mina te va a poner los puntos ahora mismo. Te vas porque va a hablar la gente seria y damnificada por lo mal que haces tu trabajo solidario. Querida, yo... No, no, no la escuché, Marra... No, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Me vas a tener que acompañar. ¿Por qué esto? No, no, yo no los voy a acompañar. Quédense la, muchachos. No los voy a acompañar de ningún lado porque no hagan esto. Es innecesario. Por favor, me sacan por la puerta de atrás porque no quiero... Yo lo voy a casar. ¡Soy bonita! ¡Bonita! Che, bonita, ¿querés que vayamos a tomar un cafecito? ¿Por allá? ¿Eh? Eh, no, no quiero hablar con vos. Con permiso. No, pero... ¡Ey! Es la misma ventana de siempre. Yo no sé por qué entro como una especie de chiflete y podría... Disculpame. Clara. ¿Qué haces acá, Sina? ¿Vos tenés permiso para... No, 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 pensé que era uno de los chicos que se escondió y por eso... ¿Sabés qué? Vos tenés las medidas del vidrio, ¿no? Directamente pasame un presupuesto, si querés, si te parece. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Con quién estás hablando? Eh, no, no, estoy hablando con alguien de la cooperación. No, no, no importa. Permítame. ¿Qué haces, Jorge? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo vas a cerrar la puerta? Jorge, por favor. ¿Cómo vas a cerrar la puerta? No me pienso ir de acá hasta que me digas lo que tengo que saber. No, 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 no me digas. ¡Moderate! 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 Pero, ¿qué es eso? ¡Pero! Pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vos ven? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mirá. Mirá lo que... ¡No, no! ¡Te encierro con vos! ¡Pero, Chica! ¡No! Oh, por Dios. La madre superior, ¿no? Taca. Me encanta tenerte así. Basta, Jorge. ¿Qué haces? ¿Qué te estás haciendo el vivo conmigo? No, te estoy diciendo que me encanta tenerte así. Bueno, basta. Dejá de hablar de tonterías. Correta un poquito. No, no, no. Yo hablo. Yo digo, ¿eh? Yo no me guardo las cosas. Bueno, basta. Correte, dale. No. No, no voy a ir hasta que me digas lo que tengo que saber. Dale. No tengo nada para decirte. Y dale, correta, que me pasas a llorar. Dale. Mmm. No tenemos nada para decirte. No tengo nada para decirte. No tengo nada para decirte. ¿Cómo vas a ir hasta un día de hoy? No hay monjas en la costa, listo Perfecto, ya está, listo Sí, sí, andate porque si les viene acá a esta hora de la noche van a pensar cualquier cosa Bueno, no pueden pensar nada, soy de la cooperadora Podría estar haciendo algo hasta cualquier hora Jorge, por favor, de la cooperadora, por favor Yo creo que lo mejor es separarse ahora Sí, yo me voy a mi cuarto y vos te vas a tu casa Pero, ¿eh? ¿Qué? Sí, qué, chau, 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 chau Eh, está bien, yo me voy, pero vos y yo mañana tenemos que hablar Sí, sí, chau, chau, hablamos mañana Gracias por sacarnos de ahí No, por favor, cuando quieran, no, no, no es que se sigan encerrando Cerrá bien la puerta, ¿eh? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa, Clara? Nada, pasa, que me quedé justo ahí ¿Nada? ¿Me decís nada? Yo entré a esa habitación, yo vi La cosa, la energía que había Pasa allá de los muertos que está ahí Digo, ustedes No, vos no viste nada Vos me parece que estás como inventando, ¿no? ¿Me podés contar a mí? Quiero que confíes, yo te cuento todo No hice el momento, ahora, no ves que está lleno de... Oye, tú cuídate de razón, te de razón Pero, ¿podés confiar a mí? Sí, por favor, por favor Por favor, te pido que me tome muy nerviosa Por favor, por favor, por favor, todo me piden Por favor, hoy que tiene...